Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy no os traigo un tutorial, sino unas compritas, algunas de las compritas, que he hecho estas rebajas. Entonces quiero comentaros sobre todo aspectos que yo considero un poquito más interesantes y aparte sí que quiero también enseñaros algunas colecciones, tanto antiguas como nuevas, para que podáis echarles un ojillo, que siempre nos gusta, tutorial el interior de los stacks, que no sé por qué, pero si no somos las usuarias y usuarios los que publicamos los vídeos con el contenido, pues cuesta mucho ver cuáles son los diseños de una colección. Lo que quiero comentaros en primer lugar es que compré en American Crafts Digital un archivo con imágenes de Maggie Holmes de la colección Chasing Dreams y he hecho aquí una serie de pruebas para poder explicaros esto fue lo primero que hice en cartulina normal, cartulina 185 o 200 gramos, impresa con tinta normal, ¿vale? Yo tengo una impresa de tinta, o sea, no láser, normalito. Y pues imprimí estas cosillas, luego algunas le probé a poner glossy, no me ha convencido, esto sí se puede utilizar perfectamente, pero mi intención era hacer algo más. Entonces, después de estas cosillas, que pues nada, es imprimir, recortar, ponerle glossy o no, lo que quise hacer es probar con papel fotográfico y la verdad es que queda súper bonito. También es un gasto de tinta importante, porque aunque los archivos digitales, la verdad es que no son mucho más gratos que comprarte, por ejemplo, esto que también es nuevo, en una página web, que aparte tienes que pagar envío y tienes la alimentación del diseño tal cual, aquí puedes hacer juegos, por ejemplo, aquí he hecho una composición con tres elementos, la cámara con el pajarito, que es que esto me ha fallado en impresora y luego he cambiado la tinta, pero bueno, luego la impresora ya ha quedado muy bien. Es diseñarte, por ejemplo, yo he utilizado Word, pero se puede utilizar programas de edición de vídeos para cambiar fondos, cambiar colores o lo que queráis, porque el archivo es tuyo para tu uso personal. Entonces, puedes hacer lo que quieras con él porque son tus proyectos. Ya has pagado el archivo, pero no puedes difundirlo, pero bueno. Entonces, aquí por ejemplo he hecho una composición con la copa de premio, las flores estas y la cámara, la cámara con el pajarito. Entonces aquí he modificado el tamaño, que la camarita sería esta, este es el pajarito, y en este, por ejemplo, tenemos estas flores, que son muy parecidas a estas, es un poquito la línea de la colección. Entonces aquí he hecho una composición también de esto, sobre esta misma flor, pero esta flor más grande. Entonces te permite jugar un poco con los tamaños, las composiciones, y lo que sí que haces es tinta. Tinta para montones, pero bueno, tampoco vas a hacer 70 proyectos con estos archivos, que es la otra pega, que dices, bueno, los compro, los uso y luego los puedo utilizar. Lo bueno que tiene Maggie Holmes es que sus tonos son muy similares y los diseños también, con lo cual podríamos encajar estos diseños en muchos de sus proyectos. Y como esta colección me gustó mucho y es antigua, pues me ha costado, pero la he encontrado y me la he comprado. Ahora estoy en modo Maggie Holmes, esta es la colección, 48 papeles, dos de cada diseño, a una cara, y os la enseño un poquito por encima. Absolutamente preciosa, con las cámaras, las flores, los pajaritos, manchas, premios, me encanta. ¿Así que yo recomiendo la compra de archivos digitales? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque puedes comprar archivos de colecciones antiguas que te puedan gustar, a veces encontramos una oferta, nos compramos los papeles y nos apetece seguir decorando, y a lo mejor esa colección no es ni tanto recortable, pero si tiene unos elementos, hablamos de American Crafts, supongo que otras casas también los tiene, no los reconozco, pero ya los iremos conociendo, entonces te da muchísimo juego para trabajar. ¿Que al final no sale más barato? Pues creo que también, porque solamente en tinta ya te puedes gastar un montón. Pero bueno, te da opción de seguir creando y creando art. O sea, eso sí que es un diseño ya original, no habrá ningún proyecto como el tuyo, porque lo habrás hecho a tu gusto. Vale, paso a enseñar más cositas. Hace poco en el canal he subido un vídeo de un tutorial, de un álbum que me encanta. Es el de Sunny Days, también de Maggie Holmes, y yo tenía pues unas cuantas páginas a doble cara y el stack de 6x8. ¿Y qué ha pasado? Pues que me he comprado también los stickers, que lleva 8 páginas, que creo que podéis ver aquí detrás. Motivos veraniegos, florituras, palabras, más frasecitas y más palabras, pequeños dibujos náuticos así, algunas cositas más de decoración, y tags para ponernos lo que queramos nosotros. Y la colección grande, hasta el revés. Esta lleva 36 y son a una cara. Entonces tenemos fondos, cámaras, calendario, patrones geométricos, sus preciosas rayas, patrones de puntos, flores con foil, preciosa, las palabras, tarjetas, las sombrillas, las nadadoras, sobre todo chicas nadadoras. Las palabras estas con foil, aunque personalmente me gusta más. La hoja de doble cara, porque te permite, no te marca el love o el me. Es distinta esta página a la que va de doble cara. Y la otra no lleva foil, pero me gusta más. Las sandías, los lunares, más flores, rayitas, escamas, preciosa también esta hoja con todos los elementos marinos. Esta no aparece en el stack de 6x8. Esto para recortar, fantástico. Más foil. Este patrón también es precioso, tampoco aparece en el de 6x8. Lo que os he comentado también en este vídeo es que si una colección os gusta y podéis, no supone un descalabro, entiendo que no hacéis un vídeo cada semana, es compraros todo lo que podáis de esa colección para tener las opciones y vas a hacer un proyecto grande de no quedaros cortos. Evidentemente, lo saben, lo saben y nos sacan papel a una cara, papel a doble cara y hay diferencias. Y también el 6x8 y hay diferencias. A veces el 6x6 y hay diferencias. Y luego pegatinas, stickers, puffy, frases, elementos. Yo los elementos, la verdad es que de momento aún no me he atrevido porque los veo muy caros para mi economía, pero si os gustan, elementitos, colgantitos, mil cosas. Y bueno, espero que os esté gustando, que si no lo habíais comprado, bueno, ahí sabréis un poquito qué es lo que hay. Ya os enseñé las de 6x8, las de doble cara que tenía y estas. También me compré una más de pegatinas, bueno, etiquetas para recortar, por si acaso. Por si acaso. E hilando con lo que os estaba diciendo, pues, también tengo todas estas cositas y esta de la colección de Create Paper Old Heart, todo corazón. Enamorada es poco, o sea, esto es, yo no sé después qué proyecto me saldrá, pero me encanta, o sea, me encantan todos. Sobre todo me gustan más que los papeles todos los elementos que han hecho alrededor. Le veo una positividad brutal, me parece que para reivindicarse una misma, uno mismo. Es fantástica para hacerte un diario, una agenda, un álbum, un montón de elementos decorativos. O sea, si te gusta, hay muchísima opción, salvo los papeles de 48. O sea, el destaque de 48, que yo no lo he encontrado, parece que no ha llegado a España, porque supongo que sí que ha salido. Entonces, me he comprado los wasis, a ver si creo que lo estáis viendo bien. Sí, los wasis que lleva, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Lleva nueve wasis tapes exactamente, chulísimos, con flores, rosas, metalizados, las rayitas, que es como un estilo al otro. Os digo que es muy parecido al estilo de Creep Paper, me encanta. Vale, pues tenemos aquí esto. He comprado también, este es el libreto de pegatinas, que lleva bastantes, lleva 314. Son pequeñitas, pero te dan muchísimo juego para decorar. Ya lo hemos visto en ese vídeo que os comentaba de, mire, de Sunny Days. Esta también por aquí, mariposas, flores. Y además lleva varias, o sea, que te permite para más de un proyecto. Es la intención. Bueno, si vais a hacer solamente un mini álbum, pues con lo que más os guste de la colección, unas pegatinillas y unas hojas, o incluso una hoja, un stack pequeño y unas hojas de recortable, ya podéis hacer un proyecto súper chulo. Pero bueno, si tenéis intención de vivir a base de All Her, por ejemplo, como yo pienso en estos momentos, pues hacen falta unos poquitos más elementos. Etiquetas, flores, flechitas, con... Este es una especie de foil holográfico que tira entre el plateado y un poquito de arcoiris. Un poquito. Aquí las manitas y los símbolos, ¿no? De lo que hay, de la ganadora, de... Ella brilla. Ya hablan, cuando haga el proyecto os lo voy a enseñar todo, pero bueno, por si acaso ya vais viendo por delante. Porque la verdad es que tampoco suelen reeditar mucho las colecciones. Cuando algo se acaba, se acabó. Y por lo menos yo no compro fuera de España, casi nunca. Entonces cuesta un poquito, pues también los puestos de envío te los ahorras si lo compras todo junto. Bueno, ahorrar, ahorrar en escra, ya sabéis que no, pero me entendéis. Vale, y aquí las pegatilitas, que son por ejemplo muy buenas para agendas y cosas así. Vale, luego tenemos aquí los papeles de 6x8. Que son monísimos, lleva... Creo que son dos de cada. Aquí los stickers. Con frases y con algunos elementos como este corazoncito, la mano, la luna y las estrellas. Y por detrás, esto es súper chulo. Más frasecitas. Los diecats. Que lleva holográficos y normales. Aquí detrás los podéis ver. Papi stickers. Pequeñitos. Súper disco. Años 80. Patines, tocadiscos, cámaras, candados, gafas. Gafas de corazón. A ver, que la podéis ver bien todo. Corazones rotos. Mucho corazón, mucho rosa. Mucho rosa, rosa, rosa. Luego aquí, pues eso, ha sido un descuido, que me vengo con dos. Pero no pasa nada. Que son las pegatinas, los stickers más grandecitos, que van 80. Con frases, corazones, muchas flores, botes de refresco. Aquí tenemos los, estos se llaman chipboard stickers. O sea, estos son como de cartón. Que también podéis, cualquiera de los otros podéis pegarlos en goma y recortar. Aunque, ya os digo que, purpurina, plateada, súper bonito. Creo que lo estáis viendo todo bien. Ya me contaréis qué tal, si os gusta esta colección. Si os vais a animar. Hojas sueltas. Vale. Grandes. Que son las de las pegatinas. Son como, como fotografías de cámara instantánea. Rayas. Aquí hay más etiquetas. Y el craft. Aquí dos, porque me gusta la parte de detrás. Que también son más tags o composiciones. Eso podéis ver bien. Con lunares. Rayas. Esta es la que menos me gusta. Pero también está en su, en su, son, son arcoiris. No sé si veis algo. Aquí. Flores. Lunares pequeños en negro. Más flores. ¿Cuántas veces habré dicho la palabra flores? Pero es que es así. Florecitas. Puntitos, topitos en blanco sobre el fondo rosa. Y más palabras. Y elementos para recortar también. Y además. La hoja especial que es el foil de este holográfico. Sí que se puede apreciar. Que lleva palabras como. Imitando la tabla periódica de los elementos. Química. Pues, por ejemplo. S de smart. Inteligente. M de magic. Mágico. H de happy. Brave. Valiente. Great. Grandiosa. Cool. Guay. Free. Libre. ¿Vale? Un poquito así. Y luego me he comprado dos. De los corazones. Que este es un. Cartulina. Es cartulina. No es. Vale. Cartulina. A doble cara. Que igual está. Pues lo siento mucho. Pero no. Esta. Corazoncitos brillantes. Corazoncitos brillantes. Una cosa muy interesante que he encontrado. Que no he descubierto yo. Seguro que no. De DCW. Es un stack de papeles. Que lleva 36 hojas. Y que se llama die cut. O sea. Die cut shape. O sea. Formas de die cut. Es decir. Troquelados. De un montón de temáticas. Con foil dorado sobre todo. 12 hojas. Y que es chulísimo. Me parece que es muy útil. Para aquellos que estamos. Pues eso. Empezando a decorar con un poquito más de intensidad. Que no siempre nos podemos comprar. Pues lo que os comentaba antes. Las pegatinas. Los die cut. Los puffy. Los wasis. Entonces. Este stack. Que no sale muy caro. Depende de donde lo encontréis. Te da muchísimo juego para decorar. Os voy a enseñar un poquito. Y además vienen precortados. Que eso también está genial. Os voy a enseñar un poquito. Me compré también este set de martillo y tres puntas. Pensando que me podría valer como las herramientas fiscas. Ya que no tengo la cropped eye big bite. Pero no sirve. O sea quiero decir. Hace unos agujeros perfectos. Bueno aquí he destrozado uno. Porque he hecho una cosa distinta. Pero bueno. Se enseguida como funciona. Como martillo va muy bien. Pero no se pueden rematar los ojales por detrás. Con lo cual. No serviría para este objeto. Bueno. No me ha costado una fortuna. Aunque claro. Para comprar un martillo. O un sacavocados. Pues hay cosas más baratas. Pero por ejemplo. Vamos a usar. En vez del tamaño que yo pensaba que sería. Para poner un. Un. Un helé. Voy a utilizar el más pequeñito. Supongamos que queremos hacer. Pues una costura. Con hilo. Este agujero es bastante pequeñito. Y en teoría. Si yo marcase por ejemplo. Con la regla. Imaginemos. Unos puntos. Pongamos por ejemplo. Cada centímetro. Hablamos del interior de nuestra página. De nuestro álbum. Y no teniendo la Big Byte. Que evidentemente. Sería la mejor herramienta. Entonces. Tengo aquí mis puntitos hechos. Tengo aquí esto súper importante. Que es la base de goma. Donde vamos a golpear. Ponemos nuestro setter. Con su punta más pequeña. Y. Lo marcamos. Voy a quitar. Voy a grabar todo esto. Y pido el sonido. Si no es demasiado. Así sí que me parece práctico. Porque. Todo depende de la pericia. De cada uno. O una. Pero se hacen. Nuevos agujeros muy pequeñitos. En cualquier zona de una página. Como os decía. Luego solamente habría que vaciar esto con un punzón. O con una agujita. Y. Varia un poquito. La profundidad del agujero. En función. De la intensidad de golpe. Es decir. Cuanto más regular seamos nosotros. Al apretar. Pues más. Más perfecto va a quedar. En teoría. Vale. Con esto sale bien. Sale bien. Pues esta. Esta es la herramienta. Yo pensaba que iba a poder hacer. El remache de un ojal. Pero bueno. Como martillito mono. Y super fácil. Un dorado y blanco. Perfecto. Y tres tamaños de perforación. Que un sacavocado tradicional. Tampoco nos serviría. Porque nos deja en el bolso. Lo que os decía. Antes del teléfono. Que lo veo muy práctico. Para poder agujerear patrones. Incluso. Para hacer los ojales. La mitad de una parte. O sea. La parte del agujero. Mejor que un sacavocado. Que te limita. Eso es. En el borde. Y luego. En mi caso. Como tengo esta herramienta. Podría cerrar cualquier ojal que pusiera. Y hace menos ruido. Porque esto es ruidoso. Ruidoso. Eso con el martillo y la goma. Va muy bien. Vale. Bueno. Seguimos. Otra cosita que. En la que me he empeñado. Que a veces me empeño. A veces me he cruzado una colección por los ojos. Y digo. La quiero. La voy a buscar. No está. No está. No está. Y la vas pagando un poquito de más por ella. Pero. Es esta Bloom. De My Homes. También tengo los sellitos. Y hasta aquí. Con los. Daikas que tengo. Y con alguna otra cosita que tengo pensada comprar. Me voy a apañar. Creo yo. No voy a comprar más. No voy a comprar más. También esta colección. Que de posillas económicas. Lleva 12 papeles. Estaba al 50%. Que supongo que muchos de vosotros. Y vosotras la tenéis. Porque está ahí. Al eterno. Y es muy chula. Es My Homes. Más antigua. Pero muy chula también. Son dos hojas de cada diseño. Rayitas. Rayitas. Sus típicas flores. Más rayitas. Escritura. Libros de cuentas. Flores grandotas. Madera. Súper chula esta página. Caballitos. El toque loco. Infantil. Más letras. Y cámaras. Y un patrón geométrico. Y la misma línea. De American Craft. También hay otra colección. Por ahí rulando. Esta no está al 50%. Pero igual valía como 4 o 5 euros. Y también son 12 papeles. Que os voy a enseñar. Por si alguien se la encuentra por ahí. Pues que os hagáis una idea. Antes de comprar. Que es de lo que se trata. Esta es genial para chico. Y para viajes. O para estilo masculino. Mejor dicho. Que aquí chicos y chicas nos gusta a todos lo mismo. Así mejor. ¿No? A ver. No. Esta va a ver. Bueno. Aviones. Brocado o Damasco. Como se diga. Preciosa esa página. Líneas de correos. Una hoja también de reporte. Con una cámara abajo. El gramaje está bastante bien. Imágenes de ciudades. Por aquí yo decía. De los viajes. Puntitos. Esto no sé lo que es. Y tampoco lo entiendo. Un mapa. De Europa. Bueno. Porque lo iba a decir de donde. Pero aquí está. Nuestra casita. Topos gigantescos. Sobre libros de contabilidad. Chulísima. Con los tonos preciosos. Tierra de la colección. Aviones. Y correo postal. Más mapa. Este más realista. Frasecillas. Vía aéreo. Vía aeropostal. Hay algo de español. Por avión. En francés. En inglés. Y hasta ahí me llega. Etiquetas para recortar. O sea que está bastante bien. Los tonos preciosos. Marrones grises. Y pues muy chula. Y ya os digo. Muy económica. Y además. Para un mini álbum. Fantástico. Porque llevas dos de cada. Con lo cual no pierdes ningún diseño. O haces dos. Para regalar. Bueno. Quito esto. Seguir. Para los amantes del rústico oxidado. ¿Vale? El steam pan. Que tiene como base. Y otras cosillas. Ha salido nueva. Esta colección de Chao Vela. Que se compone de estos papeles. Otros papeles con diseño. Y además. Creo que hay una de A4. Que tiene más tarjetas y tal. Yo solo me he comprado esta. Y. Bueno. Esta es de Craft Consortium. Entonces. Nada. Os paso a enseñar las colecciones. Son chulísimas. La verdad que me encantan. Con muchísimo color. Bueno. Ya tienen un poquito de recortables aquí. De abecedarios. Números. Y eso. Lo que me gusta. Esos son los fondos. Realmente. Para cualquier trabajo. Vale. Una de cada. Con unos tonos vibrantes. Muy muy chulos. Esto ya lo entiendes. Y ya es la muerte divina. Esta es una persiana. De estas de garaje. Bueno. Chulísimas. Con muchos oxidados. Con patrono así. Un poquito más industrial. Esta es. Como de cadenas. Increíble. O sea. Si os gusta el estilo este. La veo fantástica. Y luego tengo esta también. Como os decía. Que también es de estilo rústico. No me acuerdo como se llama. De Essential Craft Papers. Que es de texturas metálicas. O de metales. Y lleva. Son. Treinta diseños de doble cara. O sea. Treinta dobles. Treinta dobles. Treinta hojas dobles. Bueno. Treinta dobles. Treinta hojas dobles. Con veinte diseños. Sabéis que yo veo un número y me lío. Pero no pasa nada. Súper chulas también. Vale. Llevamos tres. Voy a poner así. Así creo que lo veréis bien. A ver. Un momentito. Sí. Así lo veis los dos diseños al mismo tiempo. Pues eso. Metales. Estamos en un garaje ahora mismo. Lleno de cosas viejas. O un desbanco. Lámparas chicharradas. O similar. Chulísimo los tonos. Yo le digo. Como para fondo de la yao. O sí. Para. Para trabajos así. Cañeros. Steam pack. Para hacer elementos. Muy muy bonitas las colecciones. Ambas. Con tonos verdes. Azules. Rojos. O sea. Yo aquí. He pensado un poco en la proyección del canal. En los próximos meses. Sabéis que intento traer dos. Dos. Vídeos. Intento. A la semana. Con lo cual no puedo estar comprando todos los días. Porque he perdido un montón de tiempo. O sea. Un montón. Entonces yo creo que he comprado para este año. Y para tres o cuatro más. Así que no os olvidéis de suscribiros si no lo estáis. Porque. Se vienen cositas chulas. Hay que hacer publicidad. Ya lo sabéis. Grises. Estas me chiflan a mí. O sea. Es que me gusta todo. 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 Estoy muy contenta con mis compras. Ahora os enseñaré algo con lo que no estoy tan contenta. Pero bueno. Y esta preciosidad de colección de Simple Stories. Stories. Heart. Corazón. Es con la que no estoy contenta. ¿Por qué? El verde me encanta. El dorado me encanta. Me encantan las flores. Los patrones. Pero mirando los textos. Y mirando las hojas en detalle. Que eso no lo había visto en ninguna parte. Esta colección está pensada. Que me parece muy bien para el que le guste. Para. Dar el pésame. Entonces claro. No tengo intención. En el futuro. De hacer ningún tipo de estos proyectos. Entonces. Cuando haga el proyecto. Porque a mí los papeles sí que me gustan. Pues tendré que suprimir un montón de elementos. Porque la verdad es que. El que quiera hacerlo ya lo sabe. Está enfocada a dar el pésame. A mí no se me ocurre hacer un álbum para dar el pésame. Pero bueno. ¿Quién sabe? Sé que estás. A ver. En Estados Unidos. El scrapbooking está mucho más. O el scrapbook. O sea. Está mucho más extendido que en otros países. Y yo he visto por ejemplo. En Aliexpress. Cuando vas mirando. Pues eso. Los troqueles y tal. Sí que ves muchas cositas. Que son. Pues lo siento mucho. Tal, tal, tal. Pero bueno. Yo lo siento mucho porque te he puesto los cuernos. Cariño. Pero no. Porque. Alguien. Ha fallecido. Y se hace un. En fin. No pasa nada. Os la enseño. Porque igual es bonita. Pero claro. Hay un montón de cosas. Por ejemplo. Esto es una corona. Y pone. Forever in my heart. O sea. Para siempre en mi corazón. Bueno. Pero es que es una corona de flores. Te echo de medos cada día. Esta es adaptable. Siempre en nuestro recuerdo. Bueno. Estas no. No. No lo veo yo. Las demás sí. Y luego en los textos. Voy a dar la vuelta y así. Os veo bien. Y no estoy girando todo el brazo. Disculpad. Vale. Esta. Os voy enseñando. Y voy comentando cosillas. Lo digo porque si alguien se la compra. Porque está bien de precio. Y es muy bonita. Pues que al menos sepa lo que está comprando. Siempre en mi corazón. Súper válida y súper chula. Mira. Estas son las que siempre se sueltan. Cuando la va pasando. No pasa nada. Florecitas. Súper monas. Topitos. Unas estrellitas. Un cielo estrellado. Vale. Love. Vale. Nunca. A ver. Algunas veces no sabremos el valor de un momento hasta que se convierte en recuerdo. Es la traducción mía literal. Ya sabéis cómo va. Bueno. Utilizable. Listas negras. Esta es bonita. Muy chula. Con varios patrones de la colección en rombos. Un patrón amarillo. Flores. Más florecitas. Corazoncitos. Claro. Es que yo veo un corazón y pienso en amor. Amor vivo real y estupendo. No. Otro tipo de cosas. Tu vida fue bendecida. Tu recuerdo es un tesoro. Eres amado más allá de las palabras. Te echamos de menos hasta el más allá sin medida. Vamos. Estoy traduciendo sin traductor de Google. Tiene mérito. Pero es, pues eso. Es triste. También puede ser un regalo de divorcio. ¿Quién sabe? Os doy ideas. Papelitos. Remember. Pues recuerda. O te recordamos. O sabéis que no tienen muchas fórmulas. Rezando por ti en tu tiempo de pena. No. Lo sentimos muchísimo. Estás en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Las palabras no pueden quitar o echar atrás, o sea, echar nuestras lágrimas. Los abrazos no son fáciles en tu dolor. Pero te abrazamos. Te mantenemos en nuestros recuerdos para siempre. Hasta que, bueno. En fin. Ya me os hacéis una idea. Yo oí el inglés. Parece que sé mucho, pero en el fondo no. Vale. Enviándote amor y simpatía. Pensando en ti. Con todo nuestro amor. Que la familia y los amigos te sostengan en tu pérdida. Vale. Ya os hacéis una idea, ¿no? En fin. Lo he dicho. Para dar el pésame. Es estar pensada. Que me parece una buena idea para el que le guste este tipo de cosas. No lo veo. Pero eso sí. Es bonita. Como ya la he comprado. Si lo hubiera sabido antes, yo no lo hubiera comprado. Y pasando a temas más amables. Creo que él es biceta. Súper baratos. Pero baratos de verdad, ¿eh? O sea. Esto me ha costado uno llega a 6 euros. Que es el ciervo navideño este. Estos son para hacer pulseritas. Que me han costado como 2 euritos. Una palabra. En fin. ¿Hacían falta? No. Baratísimos. Los traigo para casa. También washi tapes chachis. Estos son religiosos. Estos son religiosos. Tampoco me di cuenta. Pero lo pone. Lo pone. Creative Devotion. O sea, devoción creativa. Hay muchísima gente que incorpora el scrap a su credo religioso. Y hace, pues, decora su Biblia. O su libro de escritura. O de rezos. O lo que sea. Yo voy a aprovechar, pues, muchas de ellas. Porque realmente la única que pone algo así religioso es la negra. Y, bueno, la verde, pero no se ve muy bien. Son bonitas. Estaban muy bien de precio. Y estas son de Shimmel. Y son tres cintas. Con unos animalitos. En los más intereses sí que me gustan los animalitos. En los papeles sabéis que no los suelo utilizar. Entonces no se descarta nada. Estrellitas. Y, pues, purpurina dorada. También a un buen precio. Espirales para la cinch. De las típicas en dorado. Esta en la caja van cuatro en dorado. Creo que son cuatro, sí. De una pulgada en dorado, en negro y en blanco. Y de las de espiral, en blanco. Estas son más pequeñas. Estas son de... Ah, pues, una pulgada y seis veinticinco. Seis veinticinco, no. Cero como seiscientos veinticinco. O sea, viene a ser, pues, como un centímetro y medio. Y unas tijeritas. Sabéis que siempre estamos a la búsqueda de las tijeras perfectas. Pues bueno, por ahí han salido. También baratitas. Y voy a enseñar ya por hoy los últimos papeles. Para no hacer esto extensivamente. No, mira, aquí tenemos otra cosita. Y esto, que no lo he abierto porque parece ser que pierde un poquito. Que son las... Foil Flakes. Que vienen a ser como las minillas de foil. En dorado, dorado rosa y plateado. Esto lo he comprado en Amazon. Están súper bien. Sobre todo porque dicen que tardan bastante. Con lo cual el precio es bastante económico. Y tardan un mes, un mes y pico. Pero me da igual. Te lo vas comprando. Vas comprando un montón de cositas. Y van cayendo. Vamos a por los últimos papeles. Y por hoy terminamos. Bueno, antes de empezar con los últimos papeles. Les voy a enseñar unas cuantas pegatinas. Que también han venido para casa. De Pink Puzzle. Puffy Stickers. De Pick Me Up. De Heidi Swap. Este juego de 15. Que son para el planner. Pone aquí. La pena es que nos suele poner las colecciones. También de Pink Puzzle. Se la vi. Puffy Stickers. Este es precioso. Muy romántico y muy bonito. Y también los washi. Que son trocitos. Lleva 43 piezas. Esto no sale tan barato. Pero son monos. Wismiscal. Bueno. Wimiscal. Da igual. Puffy Stickers. También con pajaritos. Florecitas. Banderines. Mariposas. Oh My Heart. También con corazón. Estos son más grandecitos. Un reloj. Florecitas. Cool Mom. Madre Guay. Luego. De Amy Dangerin. Estos dos packs de 400 y pico pegatinas. Que vienen todas pegaditas. Pero las voy a enseñar de cerca. Con elementos como una cámara, un helado, una pecera, aguacates, heladitos, palabras, frases, abecedarios y casitas y cosas así. Hasta 400 y pico. Y este con también cámara. Estos son tonos más negros y dorados. Florecitas, florituras, letras, palabras. Aquí no hay un abecedario. Pero también está muy lleno de corazones. De Pink Paxley. Horizon. Horizon, como se diga. Ya sabéis. Y los Pazis Tickers. Me ha dado por esto ahora. Los Tickers, mejor dicho. Que son palabras y frases gorditas. Y los papeles. Mariposas. Patrones geográficos. Geométricos. Bicicletas. Azulejos. Lunares. Globos del mundo. Escamitas. Arabescos. Cruces. Mucho color. Estas son las palabritas. Más flores. Rayitas. Y etiquetillas. Dos de cada. 36 hojas. De Vicky Boutin. Esta es una muy buena opción. Está súper bien de precio en Amazon. Lleva tres de cada. Y para animarse a papeles alegres. Está muy bien. Cuadraditos. De tipo libreta. Arabescos. Pajaritos. Rayas. Mandalas. Enrejado marroquí. Mariposas. Escritura. Flores. Lunares. Más flores. Y repetimos hasta dos veces más. Y también los clips. En casto. Que en gorditos. A juego con esta colección. Que son estos. Lleva cuatro de cada de estos modelos. Esta colección. La verdad es que nunca sé cómo se llaman las colecciones de Vicky Boutin. Aquí pone mix media. Solamente. También lo ponía en el otro. Así que no lo sé. Súper bonita. Esta me ha encantado. Voy a comprar las pegatinas. Con flores. Bombilla. Pájaros. Etiquetas. Flechas. Corazones. Estrellitas. Estas no se ven porque son en folio holográfico. Una cámara. Algunas palabras. Y lo que son los papeles. Lleva esta creo que son dos de cada. Y son veinticuatro hojas. Los colores son preciosos. Este verde me encanta. Hojitas. Esta también me he comprado la hoja grande. Para poder tener las tarjetas. Para hacer en algún cañero. Escamitas. Escritura. Cuadraditos. Pajaritos. Círculos. Rombos. Hojas. Aquí está muy guay porque al no ser unos dibujos aunque tienen mucho color que no destaquen demasiado. Te permite poner las fotos súper bien. Y aunque sean con colorines y no pongas una base blanca. Destacan. Porque son patrones muy regulares. Esta hoja es preciosa. Y esta. Y esta. Y esta. O sea me gustan un montón. Y aquí acaban. Y por. Y por. Me ha encantado. Los tonos súper invernales. Supongo que es del año pasado. A ver si lo pone. 2018. O sea que es del año pasado. Pero es chulísima. Ahora voy a enseñar también. Y voy comentando cositas. A una cara. Son 36 hojas. Y tenemos. Lobos. Patrones geométricos. Árboles. Pero tipo. Como si fuera una. Una mancha. Rayas. Esto sí que sé que es típico. Las tarjetas. Cuadraditos. Un bosque. Visto desde arriba. Un patrón como de una tela. O algo así como. Como desgastado. Lunares. En un fondo hay un mapa. Madera. Fantástico. Las fases de la luna. Yo estas hojas las pego de relleno. Qué queréis que os diga. Pero esto es como de contabilidad. De cosas así. El patrón del cielo. O las constelaciones. Esta no me gusta. Me encanta. Rayas. De todos distintos tonos. Nada regulares. Súper chula. Osos. Más madera. Preciosa. Huellas. El firmamento. Hojas. Esto viene a ser como. No sabría decir. Es como una madera. Pero sobre un tejido. No sé. Muy chula. El horizonte. Del bosque. O algo así. Una montaña. Preciosa. El mapa de antes. Para una hoja paula yao. Manchas de acuarela. Y ya. Se repite. Chulísima. Aquí también había laica chistal. Pero tampoco me han. Me han llamado tanto la atención. Luego me arrepentiré. Como siempre. Pero de momento. Así. Y ahora sí. Ya. Por último. He comprado. Estos acetatos. Y velum. Estos acetatos. De dializzi. Que tienen foil dorado. Salían muy bien de precio. Pues me he comprado dos. Por si acaso. Por si acaso. ¿O qué? No lo sé. Por si acaso. Y esto. Que es súper chulo. Es el velum. De la colección. De Pink Puzzle. Indigo and Ivy. Esto va en rosa. Haciendo aguas. Y dorado. Foil dorado a tope. Súper irregular. A ver si lo puedo enseñar de cerca. Y sin el plástico. Cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque lo pienso utilizar. Para otros proyectos distintos. Al que está pensado. Porque ahora os voy a enseñar. Los papeles de la colección. De Indigo and Ivy. Y no se le ve. Ponemos una parte del parecido. O al menos. Yo no se lo veo. Vale. Esto es el que. Llevo una cartulina. Para que se pueda apreciar. Y este es. ¿Veis? Por la parte de detrás. Y súper bonito. Ahora os voy a enseñar. Los papeles de esta colección. Tengo los papeles de 6x6 pulgadas. Las pegatinas. Con foil dorado. Un tono romántico y moderno. Y unos cuantos papeles sueltos. Las etiquetas para recortar. Con este patrón tan chulo. Rayas. Con esta preciosidad en tonos agua. Tejido. Esto es papel. Pero imita. Como una especie de tela. Manchada con acuarela. Hojitas también con acuarela. O plumas. Plumas más bien. Esto hojitas. En azul. Con esta maravilla también. Es que me encantan. O sea. Me parecen preciosos. Ahora para el invierno. Me parecen súper chulas. Estos listones. Esta es la más osita. Que va a gusto. Es como una. También como un tejido. También como un tejido. Esta en rosa. Que es la única rosa que veo aquí. Que le podríamos hacer el juego con esto. Que aquí sí. Pero es la única de las páginas que yo he visto. Flores. Y. Esta es como madera. Y unas flores cañeras en azul marino. Perdón. Me faltan aquí. Los die cuts. También. Y los papeles por dentro. Donde podéis ver el resto de diseños. Por eso me he comprado la hoja grande. Porque aquí. Como etiqueta me parece muy chiquitito. Solo una cara. Y los patrones que ya os he comentado. Está muy bonita. Así. Las flores. Más tejido. Lunares. En azul. O sea. En blanco sobre fondo azul. Otra vez acuarela. El patrón más rarito. Que es como una. Como una. Como un lino o algo así. Son todos. Emitando tejidos. Y maderas. Muchas flores. Muchas acuarelas. Muy bonita esta colección. Las plumas. Un patrón geométrico. Con rosa. Las rayitas. Verde agua. Y otra vez las etiquetas. Así que hasta aquí hemos llegado. Por hoy. Hay más cosas. Pero lo vamos a dejar aquí. Espero que os guste un montón. Lo que os he enseñado. Tengo intención de hacer. Cosas con todos estos papeles. No se van a quedar un año guardados. Y también sacaré de los últimos hauls. Que aún no he tocado muchas cosas. Pues que me quedan papelitos. Siempre voy buscando un poquito. El proyecto que quiero hacer. Y luego le busco los papeles. A veces es al revés también. Pego un papel y digo. Esto le pega tal cosa. Pero bueno. Iremos trayendo sobre todo álbumes. También quiero hacer alguna cosa de cartonaje. Que hace mucho tiempo que no hago. Espero poder seguir publicando este verano. Pues dos veces por semana. Pero bueno. Si no sabéis que aquí en septiembre. Ya da vuelta. Cuando los niños se vayan al cole. Empezaremos a poder traer más cositas. Muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de dejar un like. Y hasta muy muy pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!